Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso vamos a ver cómo recuperar conversaciones de WhatsApp que las borramos, ya sea de forma intencional o por error. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar una conversación de WhatsApp, en este caso tenemos esta conversación, la vamos a borrar y la vamos a restaurar, a volver a tener nuestra conversación con fotos, mensajes, tal como estaba antes. Entonces lo que hacemos es borramos la conversación. Bueno, hacemos de cuenta que borramos la conversación y ahora queremos volver a tener, porque teníamos datos importantes, mensajes importantes o imágenes importantes. Lo primero que tenemos que hacer para restaurar, tenemos que ir al menú principal del teléfono y eliminar la aplicación de WhatsApp. Le damos desinstalar, aceptar. La aplicación se desinstala completamente. Y como siguiente paso lo que tenemos que hacer es ir a la Play Store y volver a instalar WhatsApp. Le damos a WhatsApp, le damos a instalar, abrimos la Play Store, buscamos la aplicación de WhatsApp en la tienda, tocamos el botón de instalar, esperamos algunos instantes. Obviamente para este procedimiento debemos contar con conexión a internet. La aplicación se está instalando, esto puede demorar algunos segundos, pero es bastante rápido. Una vez instalada, le damos a abrir, aceptamos y continuamos, aceptamos los términos. Acá ponemos nuestro número de teléfono para poder confirmar nuestra identidad. Y bueno, cuando ponemos nuestro número de teléfono nos dice que para enviarles fácilmente mensajes y fotos a amigos y familiares permite a WhatsApp puede acceder a los contactos. Esto es para tener los contactos nuevamente dentro de WhatsApp. Le damos permitir. Permitir que WhatsApp acceda a nuestras fotos y videos. Esto es para poder compartir fotos e imágenes. Le damos permitir y el teléfono automáticamente se pone a buscar copias de seguridad. Lo que sucede acá es que el teléfono encuentra una copia de seguridad y si vemos la fecha, esta copia de seguridad es de hace 53 minutos. Entonces seguramente tenga la conversación que nosotros eliminamos. Le damos a restaurar y ahí lo que hace la aplicación de WhatsApp es ponerse a restaurar los datos antiguos que teníamos antes de eliminar la conversación. Esperamos algunos instantes. La copia de seguridad se restauró con éxito. Le damos siguiente. Acá ponemos un nombre. Le damos a poner no name o cualquier nombre. El nombre de ustedes, el nombre que usaban antes, no importa. Le damos siguiente. Y una vez que se inicia WhatsApp, nos muestra qué configuración de respaldo vamos a querer. Vamos a ponerle una configuración de respaldos diarios. En este caso, diariamente. Le damos ok. Y volvemos a tener nuestra conversación. Bueno, espero que esto les haya servido. Y si les gustó el video, por favor, le pueden dar un like. Y suscribirse al canal. Que pronto subiré más contenido de este tipo. Muchas gracias.